increíble amigos pero hoy los decidimos con toda la familia a utilizar las bicicletas que los encontramos bueno les quiero contar que venimos con suerte porque veníamos caminando veníamos de camino no aquí donde vamos a recorrer bicicletas estamos ahorita pasamos por una tiendita aquí en la zona a recoger agua porque no teníamos agua y nos hace falta pues bastantes gator es para poderlos hidratar ya que pues viene toda la familia ahorita para recorrer la bicicleta y estas dos bicicletas que ustedes pueden ver aquí está rosada y esta otra también rosada más oscuro y suerte suerte amigos que en el camino las encontrábamos que estaban gratis entonces nos paramos y la recogimos ya que nos hacía falta una bicicleta para completar que todo el grupo tuviera bicicletas ahí tenemos la bicicleta ya listo ya viene ya que anda ya que ya aquí saludo este viene ya que también ya con las aguas también con el agua y ahorita lo vamos a llevar donde vamos a recorrer bicicletas estamos con la familia ya listo y tercero saludo seguito nos vamos a correr bicicleta tenemos todo el rato ahorita que vamos a caminar y ahorita lo llevo donde vamos a ir a andar en bicicletas hemos llegado al lugar este inesperado donde vamos a empezar a desembarcar para ver el peter desmarquemos aquí va a ver el agua está bonita la bicicleta tan bonita la bicicleta también está la bicicleta de la melanie miren muy bonita la bicicleta vamos a ver la de la mafer hay que cierre mafer la de la mafer ya no está bien trate un agua tienen de poner agua y ponerle un agua aquí dentro de la mafer que va a ver va a ver aquí está tu bicicleta espérate espérate que de la mafer coge el tuyo tú esta es la bicicleta del ángel aquí está la bicicleta del ángel de la mafer la bicicleta delicia toma ángel agarra tu bicicleta o quieres otra o quieres otra o quieres otra ángel ahí más grande la puedes cambiar bueno esta la tuvimos que arreglar la motura un poco pero está buena esa no pues ya no bajen todas pero entonces pues la tuya solo las grandotas bajen vas a bajar esta tuya o que si esta para mí no esta que era el ángel ah no lo quieres esta tuya o para Ligia esta es para la suegra pero vamos a hacer la motura hoy está bien bueno que la lleve así vamos a probar a ver que tal las negras de allá y la azul 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 es azul no se baja no? no es azul azul está buena esta también es que ahora tenemos bicicleta pateada para arriba y la grandota estamos tenemos bicicleta ahora para ti para arriba esta es para ti vaya aquí esta para allá aquí wow increíble amigos y la grandota ya nomás esa grandota ajá las otras ahí se pueden quedar sí porque esa otra amiga la ganta la estaba saliendo esta es la mía ahora sí vámonos ya cierran ahí ya ya tramo el teléfono ya que vamos a vámonos y vámonos andar en bicicleta ah miren que bonito está aquí está nice ay no que esa agua se le cayó a alguien recójela recójela al ángel yo creo que se le cayó esa agua al ángel ese vida entonces métesela a mi papá ahí ese vida miren el suero está dándole gracias a Dios por esto que Dios nos ha dejado qué hermoso aquí venimos yo grabé un video anteriormente donde estábamos aquí verdad en esta zona y decidimos venir hoy día con la familia andando en bicicleta vamos a ver la familia están un poco duros de que ya tienen tiempo de andar en bicicleta ay 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 ahí ay ahí me caigo casi me caigo el dedos Every video casi me caigo venga ya dejando ahí vámonos el tickol ahora vamos casi me caigo y la mela qué espera que no se sube vámonos ahora sí ahora sí me la te gané más fuerte atraviesas a tu papá que más hizo miren esto es lo lindo de la vida va a ir más a ver vaya aquí y ahora sí digamos esto es un deporte demasiado bonito está la mujer de la familia de lucha o la mujer mire qué bonito este paisaje donde andamos en bicicleta y aquí y de todas las familias reunidas teníamos tiempo de andar en bicicleta así que estamos tratando de agarrar el ritmo nuevamente verdad más vamos a esperar que venga la familia y así la familia entera agarró rumbo a manejar bicicleta volvemos a pasarles otra vuelta ahí viene el angelito atrás vamos a alcanzar al cero alcancemos al cero el sueño anda con todo allá va adelante lleva a la delantera la melani en el número de tercero la más vera segundo yo cuarto y aquí penúltimo esa melani corre no lo puedo alcanzar a la madre miren está bonito la zona aquí para salir con la familia es un área de recreación que se encuentra aquí en el gesto maryland verdad saludos de aquí y aquí vamos muy hermosa la zona se está poniendo verdecito todo aquí le estamos diciendo al cero que vamos a venir a pescar al río vamos a tratar de alcanzar al suegro pero voy cansado llámela voy cansado viene gente también pues a caminar los perritos verdad mandar aquí miren muy bonita en la zona encontramos al cero hasta el cero se alcanzó el cero vamos a alcanzarlo para la gelito la delantera de ese ángel si vuela pero pero esta es vida wow ah está bonito si o no hace el pedro que opina este es el paraíso que buscando paraíso en otro lado nosotros matamos el paraíso que más venir acá y disfrutar de lo que nos da la naturaleza la madre naturaleza la madre naturaleza gracias a ella vivimos porque ellos nos dan la comida nos da casa nos da todo agradezcamos y cuidemos eso no matemos la naturaleza ese es lo mejor este es el paraíso a donde están yendo pagando plata para comprar un poco de cielo el cielo es este el señor nos ha dado esta tierra para disfrutarlo para gozarlo no destruyamos agradezcamos a esto y cuidemos de lo que nos da gracias gracias madre así es señor Pedro que importante verdad saber de que bueno que usted toma bastante en cuenta eso ya que mucha gente no no toma en cuenta este hermoso paraíso que Dios nos dio ok dale agua dale duro nos acabamos de encontrar aquí en el camino una bomba de agua tienes que darle duro hasta abajo hasta arriba oh ya no sale agua ahí está dale más no se puede tomar vamos a lavar las manos aquí mira encontramos esto es lo bonito de la naturaleza amigos ah que heladita wow gracias Melanie excelente no pero si le compra a Fe va le cambia miren como saca en el agua estos son los pozos antiguos que se utilizaban en la antigüedad pero dice aquí bien claro que no la pueden tomar el agua de verdad de ahí miramos están todos en bicicleta este agua de pozo me mira de corriendo en bicicleta haciendo un deporte saludable y sano también esa agua es para lavarse nomás es para refrescarse para refrescarse así es vamos a ver acá el río vamos a meternos al río a ver que podemos encontrar acá abajo con algunos amigos encontramos un lugar bien hermoso viene la suegra viene Melani también ahí está Jackie hola Jackie encontramos un lugar bien bonito para poder venir en el verano ahí ahí están las mesas a acampar y hacer carne asada miren que bonito aquí el lago bueno el agua el río ahí está hondo para pescar para pescar está bien chulo para pescar miren que hermoso para pescar bueno aquí vamos estamos cansados pero bueno aquí vamos de regreso no sé qué pasaría aquí con la familia pelucha escuché que alguien gritó ¿qué pasó? ¿se cayeron? ¿qué? a la madre se cayó alguien se estrellaron oh my god algo tenía que pasar chocarlo chocaron chocaron vine un poco tarde porque ya habían chocado ellas pero bueno cuidado cuidado chocan nuevamente estas familias peluchas chocó ahorita pero bueno aquí vamos de nuevo vámonos le damos cuesta abajo es que se atraviesan es que se atraviesan la mafer casi chocan otra vuelta mafer no se atraviesan es que es que se atraviesan se atraviesan por eso es que chocan pero bueno que seguimos hello y andamos que anda la gente haciendo deporte vamos a pasarle al suegro aquí vamos miren qué hermoso la naturaleza no te atraviesas angelito te atraviesas y ahorita chocan todos en línea miren así estamos pasando un día domingo en familia andando en bicicleta escalando en bicicleta ya miramos una pareja de personas mayores ya descansando hello hello ahí están descansando las parejas señores adultos voy a pasarle voy a pasarle al suegro porque el suegro es muy veloz en la bicicleta báye viene el ángel fui el primero viene la melanie segundo lugar melanie viene la mafer la mafer cumbila cuarto lugar ya aquí séptimo llegamos llegamos angelito cuidado vamos a ver qué más eso la isola la isola también ahora falta la melanie la suegra llegó en el octavo lugar el cero llegó en el noveno lugar wow vamos a ver vamos a ver vamos a ver se fue la isola la isola a ver melanie falta tú melanie de acá melanie mejor decidió salir en otra bicicleta melanie la otra bicicleta es muy alta vamos a ver si es cierto que la va a lograr hacer salta mafer salta mafer la hizo la hizo la melanie también ahora la mafer la mafer la más valiente dice la va a hacer en la bicicleta que la melanie no quería de un solo se tira a la una a la dos y a las tres se juega Pedro esa niña no le tiene miedo al extremo ahora tu mamá la va a hacer corriendo vamos al extremo con esto culminamos el video saludos saludos los queremos mucho